¡Niquel Tube! ¡Y te va al Invencible Esqueleton! Invencible, Invencible, te reto a una carrera. Vale, preparados para la carrera. ¡Ve, dos, uno, ya! ¡Bien, he ganado! ¡Ay, quiero la revancha! Pero ahora en esta pista. ¿En serio? Vale, te voy a ganar. Ya lo veremos. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Hala, gana, go! Bueno, ahora quien gane, gana, porque hemos hecho un empate. ¿No? ¿A dónde podríamos ir? Tengo una idea. ¿Y si vamos a un circuito? Vale, Leo, nos teletransportamos. Cuando quieras. A ver. Una, dos y tres. ¡Wow! Leo, ¿dónde estamos? ¿Si hemos venido al plato de Vamos a Yashow? ¡Sí, Miquel, mira! Ah, Leo, como antes estábamos haciendo el reto y hemos quedado empate, aquí está el desempate con esta pista de Monster Trucks. Vale, Miquel, pues vamos a desempatar con los Monster Trucks de Hot Wheels. Mirad, una prueba. Primero, como cae este en la pista, caerá aquí, ¿no? Bueno, puede ser, a lo mejor no, a lo mejor gana. Y le damos aquí, saltará, y si le da, y si cae aquí, por ejemplo, activará el tiburón. Que dará una vuelta a la pista y se comerá el coche que haya. Una, dos y tres. ¡Oh, no! ¿Pero qué has dicho, Leo? ¿Se ha quedado a una rueda? Bueno, Leo, repetimos. Tiene que entrar dentro de la copa, ¿vale? Si se queda a una rueda así, no vale. Una, dos y tres. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un empate? Bueno, creo que es un empate. Otra sepa. Una, dos y tres. ¡Toma! ¡Se ha ganado! Bueno, Leo, ¿te lo has pasado bien con los retos de los Monster Truck? Sí, con los grandes y los pequeños. Sí, sí. Mira, tengo una idea. ¿Qué pasa si vamos al circuito de Montmeló? De Montmelón. No, de Montmeló. Y creo que hoy hay un rally, el rally cross. Vale, Miquel, vamos. Vale, Leo, queremos ir al rally cross. Leo, ¿dónde estamos? Leo, creo que estamos en el circuito de Montmeló. De Montmelón. No, no, Leo, de Montmeló no. De Montmeló. ¡Hola, Miquel, mira qué chulo es el coche! ¡Hola, Leo! Está tuneado de Hot Wheel, ¿eh? Sí. Leo, es un Mustang. ¡Hola, Miquel! Mira qué ruedas. ¡Guau! Leo, es muy chulo, ¿eh? Sí. ¡Mira, Leo, coche! ¡Muera! ¡Mira, Leo! ¡Mira, Leo! ¡Guau! Yo voy a dar una vuelta. ¡Pero, Leo, qué haces! Sube, Miquel, que vamos a dar una vuelta. ¿Estás seguro, Leo? Sí, sí, ven, que conduzco yo. Una cosa, conduzco yo, ¿eh? Vale, conduzco yo. No, yo. Vamos. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Os gusta el coche? Sí. ¿Queréis dar una vuelta? Sí. Venga, vamos. Bueno, chavales, ¿estás preparados para dar una vuelta en el circuito de Rally Cross? Sí. Pues venga, va, vamos. Vamos allá. ¡Písale, venga! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos! 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 ¡A la foto! ¡Quiero correr! ¡Vamos! ¡Oh, pobre! ¡Seguí, seguí! ¡Mirad, lo están poniendo a punto del coche! ¡Lo han roto! ¡Lo han desmontado! Leo, este taller no vendría mal para poner a punto nuestros coches, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Tiegos, ahora estamos de camino para ver las carreras! ¡Mirad, este grafitero está dibujando el hot queen que nos dijo el ganador del sorteo! ¡Es muy chulo! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Hola, Joel! ¿Qué te ha parecido el grafiting que te han puesto, eh? ¿Es muy difícil o qué? Sí, tiene muchos detalles y me lo han puesto un poquito difícil, pero lo vamos a cumplir por ese chico. ¿Qué? ¿Era un dinosaurio verde con llantas amarillas? Aquí tenemos el boceto del ganador, que lo ha hecho el equipo de diseño de Hot Wheels y ahora lo replicaremos en la pared. Esperemos que os guste. ¡Muy bien! Seguro que te va a quedar genial, porque está muy chulo. El ganador del concurso es este, David. ¡¿A que sí?! ¡Y este es el coche que eligió para que lo utilizara! ¡¿A que sí?! Está chulo, ¿eh? ¡¿Aấy! ¡A VERMACIÓN!! ¡Ah! ¡AH! ¡¡A Quan اسco! ¡¡Muy bien!! ¡U choirz! ¡OH!!! ¡EY, AY!!! ¡¡A, LA P � requesting! ¡Hola, hay! ¡Mificar! ¡Ya! ¡Oi! Y amigos, ¿hací ha terminado el graffiti? A ver, Leo, aquí están las gradas. Mirad, chicos, están a punto de salir, ¿eh? Amigos, ahora vamos a comer, ¿vale? Que tenemos mucha hambre, ¿no, Leo? Sí. Venga, vamos. Aquí estamos. Aquí está el plato. Que aprovechen. Madre mía, Leo. Estaba roto, ¿eh? No tiene mucha hambre, ¿eh? Mira, Leo, qué chulo. ¿Sí? ¿Qué coche más chulo? ¿Esto qué es? ¿Eh? Hot wheel. Leo, esto es un car cross. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estáis? Bien. Chicos, mirad. Aquí está Paul, el ganador del RX Star de Hot Wheel. ¡Bien! Bueno, Paul, ¿cómo ha sido el proceso? Pues muy bien. Hot wheel organizaba un torneo para ver quién ganaba, podía correr. Y yo digo, va, voy a probarlo, a ver si me sale bien. Y ganamos. Y aquí estamos disfrutando del día. Hey, Miguel, ¿quieres subirlo al coche? Vale. Pues va, hola, por ahí. ¿Vale? Sí, vale. Así. Lo voy a otro como así. ¿Abres? Sí. ¡Guau! Y aquí está el volante. Paul, ¿qué velocidad te alcanza un rally cross? Este coche el fin de semana ha alcanzado los 130 kilómetros por hora. Más rápido del que se puede ir por la calle. Es un coche que pesa muy poco y acelera de 0 a 100 en tan solo 3 segundos. Como un Fórmula 1, más o menos. Bueno, Paul, sales ahora a correr, ¿no? Sí, salgo ahora. Es la primera carrera de 3 y mañana anemos a la semifinal y la final, que es donde se dan los premios. Bueno, Paul, suerte. A ver si ganas, ¿no? Bueno, chaval. Hay que ganar, no quiero verte más, ¿eh? Venga, que vaya bien. ¡Vamos, vamos! Amigos, estamos en el estante Hot Wheels y estamos ahora con Dani Cross. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Disfrutando o no? Sí. ¿Sí? ¿Esto de los coches qué tal se os da? Bueno, bien. Bueno. El EO tiene un parking de coches, ¿eh? Sí. Pero de coches, ¿cómo de grandes? Más o menos pequeñito. Pequenzuelo hasta aquí. Porque carnet aún no tenéis, ¿no? No, a los 18. ¿Cuánto queda para eso? Yo tengo 9 y 9 añado. Ah, no, pues mira. Y quedo 6. ¿Habéis visto lo que traemos aquí? Este es el vuestro, el que trae Hot Wheels. Y aquí está el mío, 420 caballos. Sí. Madre mía. No está mal, ¿eh? Con preparación y todo. Oye, gracias por saludar, ¿eh? Gracias. Mira, aquí están los clásicos de rally. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy del circuito de Montmelón, ¿no? Sí, Montmelón. Sí, sí. No, Leo, montmelo, a ver. Montmelón. Nada igual. Amigos, hemos metido nuestro coche en un blúster de Hot Wheels. Mira, en un envoltorio. Qué guay, ¿eh? Es muy chulo. Nos hemos montado, nos hemos pasado súper bien. Nos hemos montado en un Hot Wheels, ¿no? Sí. Hemos visto unas carreras, ¿no? Y también. Con rally de cross. Y también, hemos jugado con los coches, que ya me he chocado mucho, he hecho un derrape. Sí, Leo ha jugado mucho. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al link, al me gusta y al compartir. Adiós. Adiós.